¡Ey, nos fuimos! ¡Ey, nos fuimos! ¡Ey, nos fuimos! ¡Ey! 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 ¡Para el cebolla! ¡Cállate! ¡Ey baila en eso! ¡Tú vas y te pones tu coja otra! ¡Vamos! ¡Dale, dale, baila, baila! ¡Dale! 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 ¡Tira lo que sea! ¡Adáptate, adáptate! ¡Adáptate! ¡Adáptate! ¡Adáptate, adáptate! ¡Adáptate! ¡Dale,uy,uy! ¡Adáptate! ¡¡Adáptate! ¡Me tiene que quitar de vano, de mí, porqué yo puedo estar caminando! ¡Gracias! ¡Gracias! No se le muevas al radio, loco, no se le muevas al radio, loco. ¡Vamos!